Todo el mes de agosto disfruta del Rips Month de Tony Romas. Hola que tal, nuevamente bienvenidos a la cocina de Río Migente. Estamos en la pizca de sabor, pero específicamente nos hemos colado una vez más acá en la cocina de Tony Romas. Por eso invitamos a nuestro amigo, el Chef Moreira. Hola Chef, ¿cómo va? Buenos días, buenos días mi gente. Felicidades de los 21 años del canal. Y contento de estar aquí nuevamente contigo para ver la receta que vamos a hacer el día de hoy. Mire, mire, ya vamos a hablar de la receta, pero primero hay que contarle a toda la gente que de lunes a domingo hay muchas promociones en este Rips Month en Tony Romas. Mi día favorito es el martes, ¿sabe por qué Chef? Porque puedes comer todo lo que puedas. Tenemos All You Can Eat. Y usted puede entrar a la página de Tony Romas y ahí le va a aparecer todo lo que usted quiere saber acerca de este Rips Month. Pero hoy vamos a preparar algo muy rico que también va incluido en todos los platos de Tony Romas. Vamos a hacer el filet medallion, ¿sí? Sí, es correcto. Este plato vamos a preparar el día de hoy. ¿De qué se trata? ¿Por qué tenemos tres grupos? Bueno, cuatro grupos aquí de ingredientes, cuénteme. Bueno, primero, para los amantes de la cocina, como nosotros, vamos a preparar lo que son los tres toppings de los filet medallion. Ok, ¿qué es lo que lleva? Hablemos de este primero que tenemos ahí, a ver. Mira, si tú puedes ver, la cebolla, todo ese conjunto de ingredientes va a terminar en un topping que se llama barbecue onion. Es una combinación y va acompañada de los medallones. No, para que vea que no es tan sencillo lo que usted viene a comer aquí. ¿Aquí qué es lo que tenemos, chef? El segundo topping de nuestro plato, vamos a hacer lo que es la peppercorn. Le llamamos a nuestra salsa de pimienta, brandy y otros ingredientes. ¡Varvalidad! Nos acercamos un poquito más acá y acá ya tenemos este otro para el topping y también los medallones, me imagino. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Claro que sí, el último topping es uno de los más pedidos en nuestros restaurantes, es una reducción de cola de res y le llamamos demi-glaze. Y tenemos también la carne que nos puede hablar, ¿cuál es el proceso que tiene la carne para que llegue hasta acá a Tony Romas? Claro que sí, la carne es completamente traída del extranjero, o sea, todo es importado en Tony Romas. Nuestras reses sumamente escogidas, por su edad, por su peso, yo creo que nosotros todavía no entraríamos en la categoría de las reses esas, porque deberían de pesar de 1500 a 1200 libras. Ah, ¿nosotros estamos hablando? Juntos tal vez ya nos agarren. Ok, mi estimado chef, entonces, manos a la obra, comenzamos y recuerde que en este mes, en Tony Romas, es el mes de las ribs, el mes de las costillas, o sea, ribs, mano. Pero ahora vamos a ver cómo lo preparamos, usted alístese, tome nota, que ahí le va nuevamente la receta, por si no nos entendió mucho nosotros, porque nosotros hablamos mucho. Vean. Bueno, regresamos y vamos a hacer la preparación del primer topping. Chef, ¿qué hacemos ahorita? ¿qué hacemos? Mira, vamos a preparar el barbecue onion, que es uno de los toppings de los tres medallones que vamos a servir el día de hoy. Aquí están los ingredientes, ya los vieron ustedes en pantalla, y ahorita los vamos a cocinar, ¿verdad? Vamos a empezar encendiendo el estufo. Vamos a empezar con la mantequilla. ¿Verdad? Y vamos a poner la cebolla. Y vamos a esperar que la cebolla se cocine, ¿verdad? El punto es... ¿Está transparente? Correcto. El punto es hasta que esté transparente. Ok, Chef, aquí ya tenemos... Bien, este ya es el producto preparado, ya terminado. Ustedes pueden ver, se reduce bastante lo que es la cebolla, se carameliza y esto va sobre uno de los medallones. Uh, interesante. Pero es momento de continuar, Chef. Las señoras, ahorita están tomando nota y viendo todo lo que está haciendo el Chef Moreira. Señora, buxa, caferuza. A ver, entonces, ahora vamos con otro topping. Sí, vamos a preparar lo que es la pepper cone, la salsa pepper cone, que es base de pimienta y brandy. Así que, pasame la otra saté para seguir con la otra receta, por favor. Adelante, borrego. A la orden. La ponemos acá. Bien. Le damos esto por aquí y seguimos con la siguiente. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a hacer con esta? ¿Qué va primero, qué va primero, qué comenzamos a mezclar? ¿Cómo va? Lo primero sería hacer lo que es el roast, los roasts para que le podamos un poquito de cocina. Es una base para espesar salsa. No voy a espesar en Jack. No, no voy a espesar en Jack. No, no voy a espesar en Jack. No, no, no. Entonces, vamos a empezar en mantequilla. Igual media onza de mantequilla. Si ustedes pueden ver, hacemos las porciones para cada planta. Esto es fresco. Totalmente fresco. Ok, comencemos. Manos a la obra, vamos. Bueno, este es el proceso, ¿sí? Claro que sí. Ya el producto terminado, ¿sí? Sí, esta es la porción ya terminada de lo que vamos a deleitar en los merayones. Ok, pero nos falta todavía un topping. Falta un topping, así que regáleme la otra sartén. Todo el gusto del mundo. Gracias por acá. Aquí está, ¿eh? Ahora, ¿con qué vamos, chef? Ahorita vamos a preparar lo que es la salsa Cabernet de Miglés. ¿Cómo vamos a usar? ¿Cómo vamos a combinar los ingredientes? Ahorita vamos a hacer otra vez lo que es el roast. Vamos a hacer el roast. Vamos a usar la reducción de la cola de res. Que para eso no, eso quizás no lo, no lo pusimos en esta parte porque es demasiado largo. Le lleva cuatro a cinco horas la reducción de la cola de res para sacar lo que vamos a usar para esta salsa. ¿Estámos de mano? Démoslo. Yo sé con qué vamos a comenzar. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a comenzar echándole un disparo de mantequilla. Por favor, chepe. En este momento le vamos a agregar lo que es, ya le pusimos la mantequilla, le vamos a poner la harina para hacer el roast. Luego le vamos a poner los siguientes ingredientes. El brandy, la pimienta y una reducción de cola de res que después les vamos a explicar con la otra salsa qué es lo que hacemos, qué tanto trabajo lleva para nuestras reducciones la cola de res. ¿Y listo? ¡Y listo! Ya casi va a estar listo todos nuestros toppings para hacer nuestro filé medallos. ¿Verdad, chef? Claro que sí, ya estamos listos. Acabamos de terminar el Cabernet de Miglé. Ustedes pudieron ver la reducción, cómo se concentró el vino y la reducción de cola de res para formar el topping. Ya lo tenemos aquí en pantalla, el producto terminado. Pero es momento de ir a un corte comercial, hacemos una pausa en la pizca del sabor. Recuerde que nos hemos colado en la cocina de Tony Romas porque hoy es Reeves Month. ¿De qué estamos hablando? Que todo el mes tienen promociones con las cocinas increíbles, ¿sí? Claro que sí, todo el mes de agosto vamos a estar con increíbles promociones. Así que los invitamos a que se acercen a las dos tiendas de Tony Romas. Mira, aproveche el fin de semana porque hay promociones familiares de costillas para que usted se acerque y tenga ese placer de llenar su paladar de esta cocina tan rica que solamente en Tony Romas la puede encontrar. Pero vamos a un pequeño cortecito, una pausa en la cocina. Venimos a armar este platillo que va a estar buenísimo desde la cocina de Tony Romas, la pizca del sabor. ¡Gracias por ver el video!